hola hola qué tal muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al estadio santiago bernabéu hoy es jueves 20 de abril de 2023 así que comenzamos la vuelta por los alegaños del santiago bernabéu vente conmigo y quédate baja la ceja carleto baja la ceja baja la ceja esa debería ser la canción cuando ganemos la decimoquinta copa de europa que os parece yo lo llevo a votación bueno venga empezamos la vuelta muy buenos días chavalote buenos días autobús cómo estáis hola biciclista empezamos la vuelta en la esquina de la torre b tenemos un nuevo trailer tenemos un nuevo camión pero en este caso no trae material lo único que trae es las ganas de llevarse el material esas lamas que fueron colocadas en la parte baja de la torre b pues los armarios lo tienen que llevar para seguir reciclando y cargando pues más lamas que tienen que seguir trayendo al santiago bernabéu bueno 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 pues cruzamos nos cambiamos de acera mis amiguis aquí podemos llegar ya a la parte de la esquina de la torre b vemos de cerquita ya este nuevo trailer este nuevo camión que ya sabéis por la imagen corporativa que son los que suelen traer las lamas esas lamas que van envolviendo poco a poco el santiago bernabéu y que quedan ya muy poquitas quedan muy poquitas lo que decíamos han venido a recoger pues estos armarios que si venimos un poquito más para acá podemos ver que hay armarios vacíos donde ya han colocado esas lamas precisamente esas lamas y que ya no van a colocar más hasta me imagino que será el lunes y estos armarios que la verdad que son muy altos no parecen muy altos pero son altísimos me sacan como un metro por ahí y es que tampoco es que sea muy alto pero son bastante grandes los armarios seguimos viendo la parte baja de la torre b parece que se van a llevar sí 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 se la llevan se la llevan se llevan lagunitadora que ha estado aquí pues proyectando hormigón y cemento en toda esta nueva estructura del elevador de servicios hasta incluso también podemos ver todos los conductos de ventilación que han colocado ya y que veíamos como lo apropiaban en la parte baja de la torre b justamente por estos lares ahí lo podemos ver por estos lares lo apropiaban y después lo instalaban entre estas costillas del classic bernabéu ahí los podemos ver poco a poco irán recogiendo ya el material porque el sábado tenemos partidazo aquí contra el celta de vigo creéis que hay liga no hay liga que pensáis que opináis que me decís madre mía que polvazo y no penséis mal no penséis mal venga nos vamos para castellana vamos por allá dadme la mano oye no lo he dicho se me ha olvidado en el día de hoy así que os lo digo ahora si queréis camisetas baratas ya sabéis link en la descripción con el código de descuento jr8 ya sabe si quieres camisetas baratas link en la descripción ole ole y desde aquí un saludito a joaquín arte ex jugador del betis ya ha colgado las botas que gran jugadores mítico jugador y la verdad que se le va a echar de menos seguimos viendo los trabajos en la parte sur de la viga museo y podemos ver cómo en la parte superior de la cara externa se asoman esos raíles donde colocarán ese último recubrimiento como han estado colocando en toda esta parte de la viga museo en toda la parte sur de la viga museo me reitero lo digo todos los días pero es que es así el sábado volveremos a pasar justo por ahí debajo para que para poder ver todo lo que está pasando en la viga museo sobre todo es que desde ahí abajo se ve muy bien bueno pues aquí estamos en el montículo de bélgica en the night esta frase va para carlos senior pero y esto que dedicada a ti my friend bueno en el día de ayer dijimos bueno llevamos diciendo estos días que están colocando los canalones no vale no están colocando los canalones no no son los canalones que son es la estructura que soportará el peso de los canalones ahí lo podemos ver ya están prácticamente por la parte central ahora mismo colocando en este caso la parte central ya de la fachada oeste ahí podemos ver ahora quitaremos el zoom para que se vea mucho mejor pero mirad todas las estructuras de canalones que han colocado ya yo creo que la semana que viene ya tenemos todas todas y cada una de ellas me acuerdo cuando vino el otro día el camión con todas las estructuras todos los soportes para los canalones y la verdad es que me pareció como exclusiva mundial digo ostras que es eso hasta incluso había gente que decía que era para la colocación del anillo led pero es que claro luego ya cuando me dijo el transportista no 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 estos son para los canalones yo ya se me ha caído un mito bueno ya tenemos todas las pestañas de la parte de las viseras de la cubierta oeste o de la fachada oeste lo que queráis nombrar o llamar ahí podemos ver cómo están todas las pestañas colocadas y lo único que faltaría ya es colocar los respectivos nexos para posteriormente ya la llegada inminente de las lamas en la parte de la visera que por cierto estamos ya deseando ver las lamas de visera tanto en el fondo sur que faltan dos tiras todavía de nexos como en el fondo norte que ahora veremos aquí en el canal bueno aquí tenemos la fachada oeste a día 20 de abril de 2023 vamos a ver la parte baja también a ver cómo va esa colocación de pestañas así que vamos a ampliar la imagen es verdad que desde aquí nos tapa un poco la visibilidad los árboles pero ahora no os preocupéis porque nos moveremos un poquito más hacia adelante en la parte norte de castellana para ver todos esos trabajos que se están produciendo ahí podemos ver como ya prácticamente la parte norte la parte más cercana a la torre c podemos ver que ya han colocado los nexos y a medida que vayan pasando los días irán colocando los nexos de forma contigua en los diferentes soportes así que sin más que decir nos vamos hacia la parte norte de castellana hacia la torre c mirad qué clima tenemos ahora mismo en la capital del fútbol mirad qué bonito de todo verdecito el cielo despejado en cuanto haya una nube yo esta tarde no salgo a correr y aquí tenemos la preciosa esquina de la torre c la torre c esa nueva torre que ya sabéis que demolieron las antiguas tanto la torre c como la torre b estuvimos aquí viéndolas in situ haciendo directos de la demolición con los comecocos y a día de hoy todo esto de aquí son nuevos excepto la torre d y la torre a que siguen siendo del classic bernabéu pero totalmente remodeladas vamos a bajar la mirada un poquito porque seguimos viendo esos trabajos de la colocación pues de estos materiales en la parte envolvente de los pasillos de la torre c ahí podéis ver cómo han estado colocando este material este material negro por cierto en la parte envolvente de la torre c me imagino que hablando con virgilius el otro día pues es posible que sea ya para el enganche final que van a tener las torres que ya sabéis que las torres no van a tener las lamas en horizontal las tendrán en vertical si no podéis revisar los renders desde aquí también podemos ver todos esos nexos que han colocado en la parte más cercana a la torre c aunque bueno ya mirando hacia la derecha podemos ver que aún faltan muchos por colocar y que han estado a tope con la colocación de las mismas pestañas así que nada estaremos atentos estaremos en alerta para ver cómo va toda esta parte del santiago bernabéu los próximos días barra semana venga vámonos para el fondo norte bueno desde aquí se ve muy bien la colocación e instalación de esos soportes para los canalones ahí podemos ver cómo empezaron a colocar desde esta parte de aquí y de forma contigua han ido avanzando hacia la parte central de la fachada oeste ahí podemos ver le han puesto unos unas ocho estructuras para los canalones venga avanzamos modo gran angular llegamos al fondo norte no os lo perdáis seguimos grabando no os lo perdáis porque ahora accederemos al interior y esto que son abrazaderas no y que hacen por aquí volando donde van no vengas más no vengas más yo no te he hecho nada baja la ceja carleto baja la ceja por cierto acaban de encender las luces en the night se dan unas pruebas de iluminación pero oye mira mira qué bonita esta torre europa en el día de hoy aquí vemos a los pedazos de cracks desde otra perspectiva de esos trabajos que están haciendo en la parte de recubrimiento de estos pasillos de la torre c ahí podéis ver cómo han ido incluyendo instalando todo ese material alrededor de las diferentes plantas y pasillos que componen la torre c esta nueva torre c de campeones como dice maribel in the night seguimos de momento llevo unos cuantos días sin ver movimiento en esta parte baja de la torre c es verdad que ya están prácticamente todos los nexos y todo perfectamente colocado y preparado para la llegada de las lamas como en la torre b pero me da a mí que esta semana no se va a producir debido al partido del sábado debido a que ya están recogiendo para el partido del sábado así que nada así está a día de hoy 20 de abril del 2023 2023 casi nada casi nada bueno en el día de ayer dije día 18 de abril luego lo tuve que corregir en el vídeo poniendo ahí un texto en la pantalla en la imagen y aún así había gente que me decía que era 19 de abril no 18 ya lo sé pido disculpas me equivoqué bueno 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 llegamos al fondo norte llegamos a rafael salgado llegamos al epicentro donde vimos ayer muchísimas novedades así que vamos a ver qué está pasando porque ayer veíamos estas costillas sin esos anclajes colocados e instalados debe ser que los han cambiado los que estaban ya los han quitado y han colocado estos nuevos ya tenemos todas las costillas con esos anclajes ahí en el interior están pintando a ver creo que están pintando están dejando todo listo todo rematado para el partido del sábado donde tienen que volver a habilitar estas puertas ahora nos asomaremos por encima de la valla para verlo mucho mejor y a ver cómo van esos zócalos esas puertas esas nuevas puertas que han estado colocando y que empezaron a colocar en el día de ayer vamos a asomarnos no viene nadie ya sabéis hay que mirar siempre a todos los lados aunque ésta sea la dirección correcta siempre hay que mirar a todos los lados porque nunca sabe si viene un autobús por ahí o si viene una mosca en dirección contraria así que niños señores señoritas hay que mirar siempre en la carretera sobre todo no hacer lo que he hecho yo porque no es un paso de peatones bueno nos elevamos por encima de la valla y tenemos los nuevos soportes las nuevas puertas que han colocado en estas tres puertas en estos tres accesos del fondo norte veremos a ver cómo lo hacen porque quedan dos días para el partido vamos a asomarnos por encima del montículo ese porque se va a ver mucho mejor estamos en el interior del santiago bernabéu no 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 que es broma que es broma que estamos todavía en rafael salgado que no me he equivocado ahí podemos ver lo que yo creo que es pues la parte más baja de la rampa que hay en el fondo sur esa queda prácticamente con la nueva grada de ventilación del hipogeo del fondo sur con el lateral oeste bueno pues nada nos subimos a este montículo vemos que todos esos armarios que trajeron ayer con las lamas pues ya están prácticamente bueno prácticamente no están vacíos todos y cada uno de ellos ya han colocado y posicionado todas las lamas en sus respectivos lugares mirando en la parte de atrás seguimos viendo esos nuevos soportes esos nuevos tocados esas nuevas puertas que han colocado y que van a colocar en estos accesos del fondo norte donde realmente no veo pues prácticamente novedades no está como ayer está como ayer no no veré novedades pero si tenemos muchísimo movimiento en toda esta ala del santiago bernabéu en este fondo del santiago bernabéu aquí en el fondo norte podemos ver esto incluso esta carretilla que está transportando sacos de cemento una plataforma que sigue trabajando también esos nuevos soportes en esa nueva estructura que hay aquí novedosa en el fondo norte en los armarios la plataforma que está trabajando en la parte interna de la fachada con las lamas al igual también tenemos otra en este lado y lo que decía tampoco veo nada novedoso respecto al día de ayer así que nada os dejo este modo gran angular de la parte norte del santiago bernabéu todavía no han colocado la más en la parte de la visera así que sin más que decir nos vamos para el lateral este venga vimos el otro día en exclusiva como dejaban esas máquinas de compensación justamente en la parte interna de la torre de hoy no tenemos a nadie trabajando en esta zona ya sabéis esa unión que va a tener el sky bar con la parte del suelo del skywalk y como nos van a tener que seguir trabajando en la parte de los muros esos tabiques que están haciendo en esta parte de la torre de así que nada dejamos atrás el fondo norte y rafael salgado aquí tenemos justo enfrente la torre de decimocuarta dejamos todos esos trabajos que se están produciendo aquí en el fondo norte y llegamos al lateral esto ya sabes si te gusta el vídeo dale al like y suscríbete para más vídeos como estos y por supuesto más vídeos de noticias del real madrid reacciones crónicas etc etc vamos a ver si han quitado ya por fin esas pegatinas que faltaban por quitar en la parte norte de la fachada este vamos a ver cómo van los avances en la tripota y nuevo edificio y vamos a ver cómo va la colocación de esas nuevas lamas en la parte podríamos decir sur de la fachada este bueno 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 aquí llegamos aquí avanzamos vamos a ver si han quitado las pegatinas de momento no han quitado las pegatinas avanzamos un poquito más aquí no han quitado las pegatinas vamos a ver si las han quitado aquí tampoco las han quitado no ni en la parte baja ni en la parte superior ni en la parte central ahí lo podemos ver ampliamos un poquito más para que lo veamos mucho mejor y veo menos movimiento que en estos días veo muy menos movimiento en la parte central del nuevo edificio que en estos días vamos a ver que conseguimos sacar de momento en primera instancia podemos ver dos plataformas es posible que estén colocando la más es más madre mía que están a punto de cerrar ya la parte de la tripota que verdadera locura es que es verdadera locura ya tenemos las tres columnas es verdad que uno la tenemos bueno todos las tenemos por la mitad o tres cuartas partes completada y ahora ya están con la columna que es la que cierra prácticamente la tripota me da a mí que van a acabar las lamas esas pocas lamas que tienen por ahí además que vemos ahí la el enganche ya esas lindas de la grúa blanca de fraile que tenemos aquí colocada en el centro de padre damiana y podemos ver cómo está pillando la lama y la están subiendo ya pues están cerrando madre mía madre mía tío que se nos acaba que se nos acaba la remodelación que se nos va madre mía están tapando ya la parte de la sala de máquinas sobre todo la parte sur mirad el pedazo de tramo que van a tapar hoy y es que más o menos ya han tapado todo esto es todo esto que hace unos pocos días podíamos ver desde la calle madre mía tío me voy a echar a llorar porque esto no es normal esto no es normal de verdad que esto no es ni medio normal es que tengo unas ganas de llorar increíbles un minuto de silencio por todas las lamas que han puesto porque ahora mismo no estoy dispuesto a seguir grabando es que hay muchos avances tío de verdad hay muchos avances bueno venga al lío hemos estado aquí un minutito de silencio solamente yo y yo y mirad estas son todas las nuevas resumen vamos a hacer un resumen de las nuevas lamas que han colocado aquí en la parte central en estos días todas estas de aquí es decir esta columna esta columna y esta columna son totalmente nuevas son esas lamas que vimos como traían a principio de semana y que bueno pues aquí estamos viendo el resultado prácticamente final antes de mañana porque ya me imagino que mañana no colocarán más lamas mañana ya está todo prácticamente recogido para que el sábado ya pues la gente pueda pasar por aquí sin ningún tipo de problema y que no pueda haber ningún incidente buena 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 por fin suben la lama esta lama que estaba esperando a que subieran mirad están a punto de cerrar la parte de la sala de máquinas tío están a puntito bueno aprovechando la imagen venga dejémonos los lloros a un lado y sigamos viendo las novedades del día de hoy bueno en el día de ayer vimos como cerraban ya como colocaban todos los paneles de barandilla en la parte superior en esta última perdón que me quedo sin voz en esta última planta del nuevo edificio del lateral este ahí podéis ver imagino que en estos días también harán trabajos de remate en toda esa zona y esos nuevos paneles de barandilla vemos ya los paneles sandwich que poco a poco se van a ir viendo han estado poco la verdad a la luz de la gente han estado muy poquito creo que como mucho han estado dos semanas y ya están cerrando esa parte así que nos hemos olvidado y nos vamos a olvidar de ello rápidamente también veíamos como en la parte interna de esta sala de pupitres de la prensa veíamos movimiento me imagino que seguirán con esos trabajos de remate también esos trabajos de instalación eléctrica y demás que tienen que seguir haciendo en esa sala de lo que digo de pupitres de la prensa así que nada quitamos el zoom volvemos al modo gran angular esto es lo que tenemos prácticamente en el día de hoy 20 de abril de 2023 en la parte de la tripota del nuevo edificio del lateral este nos vamos hacia plaza de sagrados corazones si me deja el 2 si me deja el 2 ay dios mío ay dios mío es que no respetan nada ahí va otro camioncillo es que es imposible guau cochazo venga nos vamos para la plaza de sagrados corazones darme la mano bueno esto va dedicado a todas esas personas que no pueden estar aquí todos los días en el santiago bernabéu quiero que os sintáis conmigo con esta imagen en movimiento de la fachada este hoy 20 de abril de 2023 quiero que os sintáis aquí conmigo quiero que veáis estas imágenes como las estoy viendo yo con mis propios ojos verdes verdes in the night el próximo cántico que va a ser los próximos meses bueno el próximo mes porque ya tampoco queda mucho es la de baja la ceja carleto baja la ceja bueno 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 vamos acabando la vuelta al exterior pero no te vayas muy lejos porque ahora accederemos al interior ya sabéis esa gran novedad en el día de ayer vimos aquí en el canal esa exclusiva de cómo empezaban a colocar ya los grandes soportes para la colocación del anillo led de la fascia del primer anfiteatro del fondo sur así que tengo unas ganas terribles me imagino que vosotros también de verlo así que vamos para allá mira 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 los niños anda como os gusta el bernabéu bueno venga vamos dejando atrás el lateral este vamos dejando atrás la fachada de padre damiana y podemos ver imagen en movimiento como hago todos los días como hago todos los vídeos y llegamos al fondo sur no os vayáis lo que digo que nos vamos al interior del santiago bernabéu bueno antes de empezar a contar las novedades estamos viendo en estos precisos instantes que están tapando la fascia del primer anfiteatro con las lonas características en este caso de la liga que es el partido que se va a jugar aquí el sábado ahí lo podéis ver como lo están tapando de momento no han colocado pantalla no han colocado nada obviamente porque al final puede caer cualquier cosa sobre ello y lo puede romper ya está saludando a la cámara hola hola suscribiros al canal de jr bien bien todo el mundo a la vez esas palmas bueno pues bienvenidos al interior del santiago bernabéu hoy 20 de abril de 2023 estamos en el dentro del templo para ver las novedades que tenemos en comparación y respecto al día de ayer así que ya sabes dale like y suscríbete empezamos el recorrido en primera instancia lo primero que podemos ver es que ya han quitado las lámparas que estaban en el día de ayer en la parte sur del terreno de juego hay trabajos de mantenimiento del césped ahí vemos cómo están con los corta césped en estos precisos instantes para realizar esas tareas de mantenimiento dejar el césped a nivel correspondiente para que se pueda jugar y disputar el partido del sábado contra el celta ahí podemos ver realmente a la sombra no se puede distinguir muy bien cuáles son las zonas afectadas pero cuando viene el sol ya es cuando se ven muy bien esas zonas que están bastante deterioradas ya pero bueno poco a poco veremos a ver yo creo que para el próximo partido de champions aquí se va a cambiar el césped probamos seguro porque un partido de champions no creo que se vea con el césped tan mal o entre comillas tan mal como pues ahora mismo lo podemos tener además que eso puede afectar a los jugadores a la jugabilidad de los jugadores y en todo caso el real madrid seguro segurísimo que cambia el césped por ese simple motivo ya tenemos los banquillos también totalmente preparados con los logotipos y la publicidad pertinente que hay en los partidos de liga ya sabéis que los partidos de champions se cambia y yo me imagino que en el día de mañana viernes 21 de abril no habrá ningún tipo de movimiento en el interior a lo mejor trabajos de interior pero poquitos la verdad y no creo que sean visibles desde el tour bernabéu al igual que los palcos esos palcos del lateral oeste que por lo visto pues van retrasados y tenían que haber sido entregados ya es decir tendrían que estar totalmente habilitados así que vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda para que veáis a día de hoy 20 de abril cómo va el porcentaje y esa evolución de la construcción de esos nuevos palcos entre el segundo y tercer anfiteatro del lateral oeste poco a poco han ido colocando las mesas en la parte sur han ido rematando han ido colocando ese pladur han ido dejando listos pero de momento pues la mayoría la gran mayoría aún no están habilitados ni preparados para recibir a la gente que quiera contratar esos palcos ahí podemos ver también novedades a ver están trabajando en esa zona me imagino que esa será la puerta por donde se accederá en un futuro tour desde la viga museo hacia el interior y viceversa pero bueno ya veremos a él qué es lo que sucede seguimos rastreando seguimos visualizando lo que se ve desde aquí lo siento mucho si no se puede ver el interior pero desde aquí también se ve muy bien y sobre todo haciendo un barrido lentito un barrido despacito como luis fonsi decía de esa zona de ahí donde lo que digo vimos como poco a poco colocaban ya las mesas correspondientes para esos palcos pero aún falta falta bastante yo diría que al menos un mes por lo menos para terminar de habilitar esos nuevos palcos venga quitamos tú vámonos para arriba vámonos para arriba porque tenemos novedades ahí podemos ver esas nuevas lonas en el día de ayer vimos como colocaban una lona nada más pero ahí podemos ver que ya tenemos pues tres colocadas e instaladas me imagino que en el día de hoy es posible que veamos la colocación de esta última cuarta antes del partido del sábado ahí podemos ver que está todo preparado para la llegada de la cuarta la instalación de la cuarta así que ahí tenemos la parte interna por la parte sur de la cubierta oeste no veo movimiento en la zona así que no sé yo no así sí 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 hay movimiento ahí hay movimiento ahí me imagino pero esa es la primera lona a lo mejor están rematando la primera lona o preparando ya la siguiente que ya sabéis que va a ir en ese lado está totalmente preparado ya así que veremos a ver vamos a ver si en las riostras contiguas podemos ver ya material nada de momento en esas de ahí no han colocado ni el material pertinente para seguir colocando las nuevas lonas parece que están empezando a colocar en es así en la izquierda ahí podemos ver están empezando a colocar en ese nuevo hueco no me digas que van a dejar ese hueco vacío y no van a colocar ninguna lona bueno me imagino que ahora en un futuro tendremos ya todas las lonas completamente puestas fondo sur lateral este que ya tenemos todas las lonas lateral oeste y el fondo norte que parece ser que va a ser el último en colocar esas lonas más que nada siguiendo el orden bueno pues vámonos con los cristales esos cristales que están colocando en este caso en el lateral oeste la parte superior donde han estado puliendo durante todos estos días barras barras semanas podemos ver ahora mismo en el lateral oeste que siguen colocando más cristales en ese techo ya totalmente preparado para la llegada de los mismos ahora no os preocupéis que llegamos estamos haciendo un barrido estamos haciendo un paneo desde el fondo sur hacia la parte donde están colocando los cristales en estos precisos instantes a ver creo que están más a la derecha sí bueno están más a la derecha pero porque quieren pero realmente la colocación de cristales están por este lado de aquí ahí podemos ver cómo están los cristales por ese lado de ahí y ahí se han quedado es decir ahora vamos a quitar el zoom para que veáis dónde están los trabajadores ahí están que es que los acabo de ver hace un minuto en ese lugar justo se acaban de mover y podemos ver que la zona de trabajo donde están colocando esos cristales pues es más o menos la parte central ya del lateral oeste les queda pues prácticamente eso bueno desde que hemos entrado hasta que nos vamos a mover hacia la vista panorámica del estadio han tapado prácticamente pues esta nueva zona donde han colocado esos soportes ya para colocar definitivamente las pantallas del anillo led ahí lo podéis ver como prácticamente es que no tapan las lonas la parte de la del anillo led esa zona del anillo led mirad es como que no llegan o esos que todavía no lo han tapado del todo y por lo que puedo ver antes de ir a la vista panorámica del tour bernabéu sabemos que estaban en la parte sur colocando sur perdón colocando ese recubrimiento obviamente no se ve porque han sacado un poco las terchas y podemos ver que ahora mismo están trabajando en la parte norte han colocado la plataforma en la parte norte así que van a empezar a continuar con los trabajos del recubrimiento en la parte interna de la cubierta oeste aquí lo podemos ver ya la plataforma y los trabajadores guay 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 del paraguay y os preguntaréis cómo va la instalación o la colocación de esos cojines entre las cerchas tanto del fondo norte como la del fondo sur obviamente la del fondo norte no las podemos ver bien desde aquí porque no tenemos vista perfecta imagen perfecta y nítida para ver la colocación de esos cojines pero en la parte sur si los podemos ver pero de momento no han empezado a colocar nada de nada y podemos ver las cerchas del parking sur como las sacaron de su respectivo lugar de descanso de reposo y que de momento pues no veo movimiento alguno por eso colocaron en su día esas redes verdes anti caída esas redes de seguridad como vimos en la parte de castellana precisamente para extenderlas ahora y empezar con los trabajos de la colocación e instalación de los cojines vamos a hacer un barrido vamos a hacer una imagen más cercana para que veáis desde aquí desde el suelo como se ven las derechas para que veáis que aún no han colocado pues los respectivos cojines entre las terchas que quiero recordar que los cojines son de la casa ferrari y bueno diseñada por la casa ferrari yo 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 que está pasando aquí tantos trabajadores mirad la grada la nueva grada de ventilación del hipo geo en la parte sur mirad cómo avanza que hoy no la he mostrado desde la parte central del lateral este esa salida hacia el estadio santiago bernabéu ahí podéis ver cómo avanza en el día de hoy y tenemos una peculiaridad tenemos una cosa que hay que pues enmarcar por así decir es que tenemos el pica pica bueno lo teníamos desde hace unos cuantos días y vimos cómo empezaron a picar desde la parte fronteriza de la parte inferior de la nueva grada con la rampa del fondo sur y no sé por qué me da pero están preparando todo ya para empezar a colocar la grada empezar a formar esta grada del fondo sur y hasta incluso ya a quitar pues en este caso la rampa quitar la grúa que tenemos a nuestra izquierda esta grúa que lleva un montón de tiempo aquí colocada e instalada para servir y suministrar al hipo geo y que estamos viendo ahora mismo como están bueno como siguen demoliendo están quitando de momento las vallas esas vallas que hay de seguridad que dan a la parte del agujero del hipo geo por el lado sur además que si enfocamos bien al fondo podemos ver que prácticamente quedan muy pocas vallas ya menos creo que falta un sector nada más falta un sector nada más de vallas en ese lado ojito cuidado bueno pues vamos dejando atrás poco a poco el lateral este y vamos llegando al fondo sur de momento aquí siguen trabajando en la parte de la fascia del primer anfiteatro ahí podéis ver que yo creo que se va a quedar asomándose un poco en la parte del soporte del anillo led se va a quedar ahí como para querer ver los partidos la verdad ahí vemos cómo están en la parte interna de esos soportes trabajando en estos precisos instantes volvemos a la vista panorámica de aquí vamos a ver qué está pasando en el lateral este aquí tenemos el césped del santiago bernabago que como hemos dicho ahí siguen haciendo trabajos de mantenimiento bueno aquí podemos ver que en la parte norte del lateral oeste perdón por intentar alzar la voz es que hay un grupo aquí de chavalillos y están gritando todo el rato así que tengo que alzar la voz aquí podemos ver que en la parte norte del lateral oeste vamos a quitar el zoom para que os pongáis en situación ahí tenemos las letras del real madrid toda la parte oeste del santiago bernabéu y que ya sabéis que en la parte sur han estado colocando también esos soportes para el anillo led en la fascia del primer ámbito anfiteatro perdón y podemos ver que en la parte norte hoy la tenemos destapada para seguir colocando esos soportes ahí podemos ver el andamio el andamio con ese trabajador colocando los soportes días repleto de novedades me gusta me gusta no me encanta a mí no me gusta a mí me encanta bien 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 muy bien la verdad que los trabajos de pintura en la parte de la estructura del esqueleto del sky bar de la torre de ha avanzado podemos ver que aún falta entramos todavía por pintar pero vemos que han avanzado bastante la colocación e instalación de esa pintura en el esqueleto propio de ese futuro sky bar en la torre de quitamos zoom volvemos a las ampliaciones no tenemos mucho movimiento pero ahí podemos ver seguimos viendo esos andamios que no van a quitar hasta que terminan los trabajos y sobre todo tampoco lo van a quitar este día de partido aquí lo podemos ver no veo mucho movimiento vamos un poquito más hacia debajo a la ampliación del tercer anfiteatro ahí podemos ver donde de momento pues tampoco han colocado los andamios desde hace bastante tiempo la verdad es posible que ya han acabado ya hayan acabado los trabajos en ese lado que más tenemos vamos a ver si tenemos novedades ojo cuidado ojo cuidado esto no me lo esperaba yo ojo cuidado que empiezan a colocar la primera capa del lateral este no me puedo asomar más porque está este acantilado aquí ahí podéis ver y bastante que estoy sacando muchísimo el dispositivo por ahí podéis ver que han colocado la primera capa en el lado sur de la cubierta este vamos esto sí que es un exclusivo esto es exclusiva mundial como diría el chico y rico ahí podemos ver cómo empezaron a colocar esos andamios en forma de escalera y ya tenemos por fin la primera capa ya podían haber empezado por la parte norte que es donde tengo yo el asiento madre mía pero bueno esto es lo que hay bien 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 viene novedades novedades la verdad es que creo que esto lo han puesto en el día de hoy porque ayer no me suena haberlo visto ayer no me suena haberlo visto en las diferentes zonas del lateral este pues no tenemos muchas más novedades es verdad que tenemos movimiento en la parte superior en la nueva grada veremos a ver si la habilitan para el partido del del chelsea va a decir contra el manchester city que por cierto no sé si os habéis enterado pero el real madrid está en semifinales y jugará contra el city que eliminó en el día de ayer al bayern de munich ahí en frankfurt en alemania y es posible que estén rematando estén viendo que todo está guay para poder habilitarla cuanto antes ahí tenemos la viga corona ahí tenemos las viseras totalmente colocadas la nueva zona de prensa del lateral este y la antigua zona de prensa donde el día sábado el día de partido contra el celta estaremos ahí para sacar las imágenes del interior de esa zona así que nada un día repleto de novedades así que se acaba el vídeo hasta ahora y aquí así que si te gusta el vídeo déjame online suscríbete al canal y si quieres camisetas baratas link en la descripción con el código de descuento jr 8 nos vemos pronto muy muy pronto